Buenas cabros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Se pueden hacer videos así o sin el guión de por medio. Ya bueno, esto es una información que les voy a dar a todos, a todos los que están atentos al canal. Yo sé que la mayoría de la gente que ve los videos son de Chile, son de acá de mi país. Lo pensé mucho y me han dicho alguna vez que quisiera ir sobre el fútbol chileno. La gente me lo dijo así, me dijo que por qué no lo hacía, yo dije que no, que yo me dedicaba solamente a hacer sobre el fútbol internacional, así de todo el mundo. O sea, en general. Pero lo he pensado y creo que debería ser una buena opción, abrir una sección dedicada a ese tipo de videos, sobre el fútbol chileno. No sé, como ustedes quieran hablar sobre la fecha, sobre la selección también, cosas históricas, no sé, lo que ustedes quieran. Este video es la oportunidad para que dejen comentarios buenos, de verdad quiero comentarios serios. Que me digan todo lo que ustedes pueden dejar, o el aporte será bien recibido. Alguna idea, porque estoy pensando en hacer, por qué desapareció la copa gato. Porque me lo dijeron en un video, que estarán viendo de fondo aquí un video que me dejaron la otra vez, que hice hace poco. Y me preguntaba eso, me dijeron que por qué no hacía un video así. Y lo pensé y dije, bueno, para una próxima oportunidad. Y creo que la oportunidad puede ser ahora. Así que les digo que desde ahora, para ir cerrando ya con esto. Si quieren aportar de verdad, si quieren que esta sección siga, apoyen este video. Apoyen los videos, porque estamos perdiendo un poquito de apoyo, pero yo sé que se puede recuperar. En fin. Y si quieren esta sección en el canal, si quieren a partir de entre mañana o pasado quizás, revienten el botón de likes. Y por favor, dejen ideas buenas. Quiero ideas buenas para mejorar el canal. Sería eso. Adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chao, chao. Chao.